La tierra cual nieve se disolverá y el sol tan radiante ya no brillará mi vida aquí abajo se terminará y mi alma por siempre a Dios volará Apenas la muerte me venga a buscar y carne y sentidos no existan ya más La paz y la gloria habré de encontrar y mi alma en un vuelo al cielo se irá Al cielo me iré, al cielo me iré con palma y corona que allá luciré Al cielo me iré, al cielo me iré dejando este mundo que ya no veré Así nuestra vida en el mundo se va Las pompas, los lujos y la vanidad se funden al soplo de santa verdad y mi alma gozosa al cielo se irá Después que mi vida se termine aquí y nada ni nadie se acuerde de mí La vida perfecta por fin yo veré y en gloria sublime con Cristo estaré Al cielo me iré, al cielo me iré dejando este mundo que ya no veré